¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo video del Honkai Impact 3. Como el primer video tuvo mucho, pero mucho apoyo, les vamos a traer la segunda parte. Estoy explorando un poco el juego y es bastante intuitivo en realidad, pero necesito mucho más de sus consejos que voy a pedirles en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que debería hacer con lo que voy haciendo mis diamantes y algunas otras cosas más que aún no tengo muy claro? Lo que sí he visto es un montón de eventos, los cuales pues este... como ya saben soy un jugador nuevo, entre comillas, y pues me cuesta un poco adaptarme a lo que voy haciendo, todo lo que se tiene que hacer en el Honkai, pero yo sé que debe ser fácil, es fácil, lo sé, pero pues recién estoy viendo absolutamente todo sobre el Honkai. Así que vamos a empezar lo que va haciendo esta pequeña historia que ya estoy a punto de acabar, que es el capítulo 4, y he visto que hay otros más eventos que hay que completar por ahí. Esta no la puede pasar por el simple hecho de que me mataba. Tuve que... Uh, ya ven, miren, me baja más o menos, me baja más o menos lo que va haciendo esta White Book. Lo que pasaba es que no había subido lo que va haciendo el nivel de mis waifus. ¡Uh! Y, pues, me mataba, me terminaba matando. Y no podía pasar de este punto para adelante, y se me hizo bastante difícil, ¿eh? Se me hizo bastante difícil. Vamos a avanzar aquí. ¡Uh! Ahora sí es algo totalmente diferente porque en el... Uy, dejé de... Pero de todas maneras me baja bastante, ¿eh? De todas maneras me está bajando, ¿eh? Vamos a ver si... No me puede dar. Vamos a ver si me esquivo aquí algunos cuantos golpes. Ahí está. Parece que la vamos a matar, chicos, ¿eh? Parece que la vamos a matar. La primera vez esta waifu que estoy utilizando, creo que Raika, Raika, algo así. Disculpenme a los que son ya jugadores del Honkai más avanzados. Eh, me está costando aprenderme los nombres de las waifus. Perdón. Perdónenme si les estoy insultando ayer, te digo, un momento. Muy bien. Creo que ya va a acabar... ¡Uf! ¡No! Me acaba de caer el combo. Era una de las misiones, hacer 25 hits. Pero no sé si habré llegado a los 25 hits. Pero lo que importa es que ya la he matado, lo cual... Me alegra muchísimo porque no pasaba de este punto. Y gracias a que no le había subido nivel a mis waifus desde que empecé el juego. Así de... Así de fácil era esto, ¿eh? Y ahí están los 25 combos. No los hice. Y no me dan los... Los... Los gemas. Muy bien. Esperemos que aquí podamos hacer todas las misiones correspondientes. Para que así no nos pase absolutamente nada. Ok. Este es un boss. Uy. Ay, 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 ay. Es... Es... Es rapidito. Es rapidito. Eso sí, ¿eh? Espero hacer... Mi... Combo de 25. Aunque... Parece que me va a costar, ¿eh? Me va a costar. Ahí está. Muy bien. No, no, no. Me acaba de cortar de nuevo el combo. ¿Ah, que ya no maté? ¿Lol? Hmm... Creo que he sido muy, pero muy... Estoy muy fuerte. Por eso no me las 25. Estoy nivel 21 de lo que va siendo comandante, pues se podría decir. Y mi waifu principal, que es la... Es que no me acuerdo el nombre. Es que me están... Deben estar matándome en este mismo momento por los comentarios. Kiana está. Kiana. Está también nivel 21. Y lo he subido a full. Por eso baja más o menos regular. Para el nivel que estoy en este mismo momento. Muy bien. Como pueden ver, está nivel 21. Las demás están en 12 y 17. Debería haber usado otra waifu para poder hacer los 21 combos. Pero, pues, no pasa nada. Lo vamos a volver a repetir. Bueno, lo tendré que volver a repetir para, pues... Poder avanzar como debería estar avanzando. Porque, como pueden ver, he sacado dos medallas y deberían sacarme tres. Ya saben cómo soy como en este tipo de cosas. Soy un poco paranoico. Necesito sacar las tres medallas como las tres estrellas en GoDX. Así que, más o menos por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. Tengo que... Es que soy demasiado perfeccionista, se los juro. Vamos a ver. Nos preparamos por aquí. Le damos a star. Y vamos a ver qué es lo que nos toca. Uy, mirenla. Miren a la Might. Miren a esta Might. Lol. Uy, la Might perfecta, eh. La Might perfecta. Así con sus rositas y todo lo demás. Peque hay urusho, kiana, bla, 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 bla. Algo así. No voy a llegar a leer... Ok, un boss. Me imagino que debe ser la waifu. Esto se vuelve más y más difícil, chicos, eh. Esto se vuelve más y más difícil y me está poniendo nervioso. Ok. Hemos esquivado ahí. Lo peor de todo es que esta waifu no es la que debería bajarles más. Esto tampoco me imagino. Así que voy a sacar a la... A la Samurai. Que sí, tiene espadita nueva. Le llegué a encontrar ahí un objeto que era una espadita de tres estrellas. Ya los jugadores más avanzados deben haberse dado cuenta. No sé si servirá mucho que digamos. Tampoco sé si hay objetos que son más épicos unos que otros. Por lo que aquí estoy un poquito perdido, eh. Déjenme decirles. Esas son un poco de las dudas que, pues, más o menos quisiera que me aclararan en los comentarios. Eh, ¿cómo es que se consiguen algunos de los objetos, de los mejores objetos que se pueden conseguir de forma free, no? Porque ya sé que, pues, pagando te puedes conseguir unos objetos que, pues, se deben partir la mitad del juego. De un solo... De un solo touch. Pero, ya saben que, pues, yo apuesto al... Al no pay to win, ¿no? Uy, me acabo de bajar. Este, este... Al parecer, este mundo es solamente para la chica... Samurai. Puede tirar este ya... Este super skill de una vez por todas, porque... No es bueno guardarlo. Me han dicho que no es bueno guardarlo. Es mejor utilizarlo... Y luego volver a cargarlo. Que es lo más fácil. ¿Ok? Uh, lo acabo de esquivar ahí. Muy bien. Esto me va a favorecer muchísimo. Uh, los acabo de bajar. ¿Los acabo de vencer a todos? ¿Es en serio? Que ahí viene la... Ah, Rita se llama. Muy bien. Lo hemos vencido. Excelente. La chica se mueve. Ahí, como pueden ver, esa es la espadita. Es una espadita dorada. Y... Me acabo de... Bueno, es uno de los objetivos. No se preocupen. Voy a pulirlo después de este video. Así que... No hay ningún problema. Excelente. Ya acaba de cargar... Y... Diálogos y diálogos. Me sale de nuevo la Might. Por favor, que me sale de nuevo la Might. Que la adoro. La adoro, eh. Con sus roces y dolor. Ok, un boss. Uh, este se ve... Este me hace un intro que es súper poderoso, eh. Ok. Me encanta el diseño de los... De los enemigos. Es bastante original, eh. Es muy, pero muy original. Ah, este es el que rueda. Baja bastante, eh. Déjame decirle. Me quiere hacer el abrazo del oso. Me quiere hacer el abrazo del oso. Uy, tengo que completar el 25. Ok. Uh. Ok, acaba de perder. Uy, viene, 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 viene. Baja, pero lo que... Lo inabalja. O sea, baja bastante. Baja. Esta vez. Voy a utilizar el necobrazo de una vez por todas. Pero voy a utilizar eso también. Voy a tirar a la chica samurai. Me encantan estos tipos de combos, eh. Me encanta el tipo de combos que puedes utilizar en el juego. Muy originales, eh. Muy, pero muy originales. Uh, ya voy 45 hits. 50 hits. Excelente. Esto se ha salido de control. Esto se ha salido de control. Viene, 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 viene. Me hace recordar ese ataque al ataque de uno de los Pokémon. No sé si se acuerdan que era un tipo de elefantito. Uy, eso es cooperativo, ¿no? Ahí vienen mis chicas a hacerme el cooperativo. Voy a utilizar esto de aquí. Ok. Muy bien. Uh, cuántos efectos, eh. O sea, estos efectos son excelentes. Ok. Uy, 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 uy. Me acaba de dar eso, eh. No debería haberme dado, pero bueno. Uh, ¿lo hemos matado? ¿En serio? ¿Ya lo hemos matado? Si lo hemos matado ya. Ahí está nuestra Rita, la Mike. Rita, la Mike. Excelente. Muy bien. A estas pestolitas también las gané. Eh, no recuerdo. Pasándome el mundo. Y también las subí al máximo. Son tres estrellas. Ya sé, ahorita me van a discutir que por qué subo cosas de tres estrellas. Yo sé que hay de cuatro. Y creo que son mucho mejores que las de tres. Pero es lo que hay por el momento. Eran mucho más fuertes que las que tenía, eh, originalmente. Así que se las puse. Y la verdad, pues, está bajando bastante bien. Así que no, no me quejo para nada. No me quejo para nada. Ahora, yo sé que, ahora. Yo he visto una de Kiana que hay muchas versiones de Kiana. Ahora, quisiera que me dijeran cómo es que puedo encontrar o hacer una versión de Kiana diferente. Porque me gusta mucho la que usa las dos pistolas. Como pueden ver aquí, uso lo que son las patadas. Pero la que usa las dos pistolas, no sé cómo. Me gustaría tenerla. Me gustaría tenerla un montón. Me encanta, eh. Porque tiene unos combos muy, pero muy, este... Alucinantes. Alucino con esos combos, eh. Quisiera que me dijera un jugador experimentado, ya. Cómo es que puedo sacar a la Kiana de las pistolas. Porque esta solo tira pataditas. Y tiene ahí las pistolas de adorno. Ya deben haberse dado cuenta. Vamos a irnos por aquí. Muy bien, muy bien. Aquí me marca. Y solo puedo tirar un disparo. O sea, solo uso... Uy, ahí está. ¡Uh! Muy bien. Esta no sé quién es, eh. Ahí está, ya la acabo de aturdir. Excelente. ¡Oh, no! Me acabo de cortar... Me acabo de cortar los combos. ¡Lol! Estaba uno de hacer la misión del combo. ¡Lol! Muy bien. Hemos llegado a un lugar bastante... ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Muy bien, excelente. Necesito llegar al combo. No, no creo que llegue al combo ya. La acabo de matar, sí. Muy bien. Y esta señorita que está aquí colgando, ¿quién será? No tengo ni la menor idea. Ok, un boss. ¡Un boss! Muy bien, excelente. Pisa bien, eh. Excelente. Nekochan. Las Neko... Las Neko patadas. Las Neko todo. Ahorita les voy a meter la Neko todo. Excelente. Oh, estamos a punto de hacer los 25 combos. Ya está. Lo hemos completado. La congelamos. Excelente. Y le seguimos dando de pataditas. ¡Uh! 34 hits. Han valido toda su vida los 34 hits. Lo hemos pasado bastante rápido, eh. Lo hemos pasado muy, pero muy rápido. Lo cual me ha sorprendido. Todos los objetivos completados. Dos minutos. Me encanta que esté ya full. Bueno, no tan full, pero le he subido hasta donde he podido a la pobre Weifu. La Kiana. No, ese, eh. Ranking ese. Dios, ha salido bien. Uh, más fragmentos. Excelente. ¡Uh! Excelente, chicos. Ya nos hemos acabado el capítulo 2. Lo cual, pues, está bastante, bastante bien. Ya solo nos tocaría el capítulo 3. Que, pues, esperemos que no sea tan difícil tampoco. Ya sé que hay diferentes niveles de dificultades, eh. Ya he visto esto. Que ya me ha saltado el tutorial que puedo hacerlo de diferentes dificultades. Ahora, lo que voy a hacer a partir de este momento. Voy a pulir este nivel para que sea 94. Digo, 100%. Este 94 que sea 100%. Y, pues, ya para la próxima. A ver si es que podemos ir limpiando esto de aquí. Ahora, que necesito lo que son sus consejos. Ya saben, chicos. Que me dejen en el comentario qué es lo que podría hacer con lo que va haciendo mis... Uy, uy. Eh, lo que va haciendo estas gemas de aquí. Que sé que hay algunos aquí cuando entro a Suplis. Eh, puedo abrir algunos, algunas cajas. Y entrar aquí a lo que va haciendo la tienda. Pero quiero el mejor consejo para poder utilizar todas estas gemas de aquí. Que no quiero gastarlas en vano. Así que, gente. Espero que les haya gustado. Ya saben, si tiene más apoyo. Traigo el tercer capítulo del Honkai Tercer Impacto. Que está bastante interesante, eh. Está muy, pero muy interesante. Nada, chicos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Danme like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.